Hola a todos, ya estamos aquí en nuestro nuevo video de World War II, no paja, no soy español, soy hondureño. ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Estamos aquí en lo que es el primer video del canal, en donde les vamos a estar traiendo información de videojuegos, más que todo de Call of Duty, ya que es mi juego favorito, y considero que es el juego favorito de muchos. Estamos aquí en lo que, bueno, antes de empezar, seguramente se están preguntando dónde está la cámara, dónde está este tipo, no te veo y pues no tengo cámara todavía. Son bastantes caras y pues yo soy pobre gracias a mi gobierno basura, pero bueno, aquí no estamos para difamar a nadie, aunque ellos se difamen solo. Y pues bueno, también cabe mencionar que estamos aquí para platicar con hondureños que soy, y hondureños que me están sintonizando, pues podemos hablar de cualquier tema, ya sea de Honduras o no sea de Honduras, temas como ya sea de la universidad o cualquier problema que esté pasando, de deporte, política, etc. Aquí estamos libres para hablar y expresarnos, su opinión se respeta y espero que mi opinión se respete, y pues simplemente espero que platiquemos de los temas mientras nos echamos una jugada de Call of Duty. Estamos aquí en lo que ha sido la beta de World War II, y pues el día de hoy les traigo un resumen, el resumen final de lo que nos ha dejado esta probadita de ese increíble juego. Para empezar, primero lo primero, el menú no me gustó para nada, desde que entré me he confundido y ha sido bastante, un tanto complicado, pero bueno, he estado jugando y pues me he ido acostumbrando. Quiero hablarles acerca de las divisiones, la mayoría ya las conoces, son las cinco divisiones, y pues la mayoría ya lo entiende, pero quiero explicárselas a aquellos que no tuvieron la oportunidad de descargar la beta, o que no han visto videos ni nada, y pues bueno, antes que todo quiero aclarar algo. Las divisiones, para que lo entiendas mejor, son como un grupo de ventajas, un grupo de ventajas que tú vas a cargar mientras andas jugando. Por ejemplo, la infantería, ¿qué te hace? Te hace moverte más rápido mientras apuntas, o te hace, qué sé yo, por ejemplo aquí dice, déjame ver, te, por ejemplo, también cuando andas en infantería y usas un rifle de asalto, te pone un cuchillo en el rifle, y eso te facilita matar así en unos contra unos. También te permiten dar un extra attachment, como puedes ver aquí. Y bueno, en lo personal, mi favorito, este es uno de mis favoritos, es el Airborne, porque mi tipo de juego es andar corriendo como más hasta que me matan. Entonces, por eso es que uso Airborne, ¿por qué? La ventaja del Airborne es que el Airborne te permite correr más rápido, correr más distancias, brincar los objetos más rápidos, y te da un Surpresor. Eso sí, al igual que el Infantry, si no andas en la infantería y te pones un rifle de asalto, no te va a salir el cuchillo. Si andas en Airborne y no andas en un submachine gun, no te va a salir el Surpresor. Ahora, con el Armor, este es otro de mis favoritos. El juego te lo pone y el juego te lo va a poner con una Light Machine Gun, pero no necesariamente tiene que tener Light Machine Gun. Vos podés usar el arma que vos querás, no necesariamente tenés que andar el arma que ellos te ponen. Por ejemplo, aquí el Armor te da ventaja en el aspecto que... El Armor es mi favorito porque te hace más fuerte, más resistente a las granadas y a los tiros también, al daño que te hace el enemigo y también te hace inmune a las granadas tácticas. Por ejemplo, uso el Armor y aquí tengo las Sub Machine Guns. Y pues, ¿qué más tenemos? Tenemos al Mountain. El Mountain es como jugaría un Sniper en aquellos tiempos, juega más oculto, más como un Ghost, más como un Fantasma. No lo reconoce los UAV, que aquí se llama Recon Earthcraft, y también se esconde ante los ataques aéreos, a las rachas aéreas, y te permite moverte de forma silenciosa. Ahora, el juego ha estado muy bueno, perfecto hasta esto. Hasta que salió esta división, la Expeditionary, que en serio a mí no me gusta para nada. Claro que es divertido usarla, no la he usado para nada, pero va a ser divertido andar matando escopeta, escopeta, escopeta. Pero no es divertido que la use en tu contra y mucho menos, cuando ahora Call of Duty, por si no le vacía, por si no le bastaban las escopetas, se le ocurrió meterle balas y sentarias a las escopetas. Y pues, con que te roce, te quema y ya estás muerto. Y esto lo hace aún peor, aunque esto te afecte, trae sus ventajas, ya que te permite tirar el equipo más rápido mientras corres. Y también te permite algo así como un scavenger, agarrar balas de los que ya están muertos. Pero por lo general, como ya les dije, mi favorito es el Airborne y el Armor, y son los que recomiendo. Vamos a jugar una partida en Team Deathmash, esperemos que no esté empezada. Vamos a ver cuál es internet de medio mega y pues ya está empezada. Y pues, bueno, hablando sobre las armas, me quedo con dos armas en definitiva, de todas las que probé. Me quedo con la PPSH y con la M1 Grand. Son para mí las mejores armas del juego, aunque les cuento que tomar esa decisión fue algo difícil por las submachine guns, porque las tres armas, la Grease Gun, la Type 100, que es la que puse ahorita, las tres armas son muy buenas, no me quedo para nada. Hablando de los rifles de asalto, me quedo con la M1 Grand. Es muy buena, porque te permite, ya sea de lejos o en unos contra uno, siempre te va a rescatar, es muy buena. Te sirve bastante de hit fire, así es disparar sin apuntar. En unos contra uno te va a salvar, te va a ayudar siempre. Tenemos la M1941, si no me equivoco, es un buen rifle. Y también tenemos la... ¡Uh! Una sniper. Y también tenemos la... ¡Ay! No recuerdo cómo se llama. Bueno, se me fue la onda. Pero bueno, la M Grand sin duda es la arma que yo me quedaría. Hablando de las machine guns, las probé. Pues probé la Bren y la verdad me pareció... Las machine guns son letales. Siempre lo han sido, pero lo siento más letales en este juego. Eso sí, como toda la desventaja de toda la vida de las machine guns, es que cuesta levantarlas, cuesta apuntar y cuesta recargarlas. Y no sé por qué, pero he sentido que en este juego más que en otros. Ah, esta era la otra arma que les decía, de los rifles de asalto. La SG-44 es muy buena. Pero sin duda, no me quedo con la M1 Grand. Entonces, hablando de las machine guns, como les decía, la Bren es muy buena, pero cuesta bastante recargar y eso. Es la misma historia y he sentido que en este juego un poco más que en otros. De los snipers, el juego nos trajo dos snipers, que son el Commonwealth y el Carabin. Los dos son muy buenos. Los dos son muy buenos. El Carabin trae dos tiros y el Commonwealth solo uno. Pero me quedo con el Commonwealth. A veces te da hit market, pero a veces mata de un solo. Y pues, muy bueno. Me gusta bastante la mira. Y pues, me quedo con él. Uh, por atrás. Como pueden ver, ahí él me mató. Anda con... Él anda equipo de infantería. Aunque anda de emblema del armor, pero de división él anda en la infantería y por eso me mató con el cuchillo, con el Bayonet. Pues bueno, por aquí anda un enemigo. Venga. El enemigo sacó un Recon Aircraft, un UAV. Pues bueno. Este juego vale bastante lo que es la... Uh, granada. Este juego vale bastante lo que es la habilidad. Ya que... Este no es como Black Ops 3, Infinite o Bad Warfare. Obviamente no está en eso. Pero mi punto es que no es como otros juegos que... Simplemente el que salte más alto que tú... El que salte más alto que vos es el que te va a matar. No. Aquí sirve bastante lo que es la habilidad. Saber hacer los jump shots. Saber hacer los drop shots. Saber esquivarse las balas. Saber moverse. Etcétera. Entonces... Algo que yo aconsejaría... Bueno, doble. Algo que yo aconsejaría ya les voy a mostrar. Permítame un momento. Oh, la artillería. Esa es una de las rachas. Ya voy a hablar sobre ellas. Algo que yo recomendaría es que en ajustes... Aquí en settings, en controles... Lo ponga de táctico. ¿Por qué? A diferencia del default... El default lo que hace es que te... Te permite que te agachen con círculo y con los botones. Y eso te complica un poco más muerte. O hacer el drop shot. Mientras que con el táctico... Uh, granada. Mientras que con el táctico te agachas de un solo con la palanquita. Y con la misma palanquita te mueves. Mueves la mira. Y eso beneficia. Ahorita están viendo una de las rachas. Pasó. Es enemiga. Es avión. Que ahorita solo está en Kerr Package. Hablando de las rachas... El juego... El juego ofreció seis rachas. Lo que son las Molotovs. Que no las he usado, pero sí me las han tirado en las tapas. Vamos a ver. Granada, como siempre. Bueno. La Molotovs. El Recon. Tenemos también lo que es el Kerr Package. Que es el que te trae el avión que vieron ahorita que pasó. Venga. Y también tenemos... ¿Qué era el otro? Se me olvida. La bomba. Que es algo así como Hellstorm. Nada más que no se separa. Es una simple bomba que cae a un avión. Me dio Hillmarker con el Sniper. Es lo que les decía. Bueno. También tenemos la otra racha que es la artillería. La artillería selecciona como un círculo... Un radio en el mapa. Y pues empiezan a atacar los... Me imagino los misiles. Así como sale... En la imagen de la racha. También por último tenemos los... Los... Paratroopers. Que son tropas... Me quedé sin balas. Que son tropas que caen en paracaídas. Tal vez logro sacarlo. Bueno. Ahorita vamos en racha. Faltan pocos puntos. Espero sacármelo para que puedan verlo. ¡No! Estaba muy cerca. En serio. Pero bueno. Entonces aquí era el del que les hablaba. Seleccionas como un... Un radio. Entonces vamos a ver. Vamos a tirarlo aquí. Y empiezas a... Empiezas a caer los... El bombardeo. Vamos a ver. Le he matado dos. La verdad no sé si te suicida. Pero tampoco me gustaría descubrirlo. Bueno. Tenemos una kill. Vamos a ir. Vamos a ir. Uy viene el de escopeta. ¿Cómo detesto esas escopetas? Creo que no es el peor invento de la historia. En serio. Vamos a ver. ¿Cómo no lo maté? No lo sé. No me pregunten. Bueno. Entonces. Creo que esa ha sido la información que les quería... Uh. Qué mal. Información que les quería traer. Si tienen dudas. Solo escríbanos en los comentarios. Como les expliqué al principio. Si quieren que hable de algún tema... Algún tema específico. Cualquiera de que sea. Ya sea la selección. De política. De la universidad. Nuestra situación en Honduras. Hoy. Puede que no sea de Honduras. Cualquier situación del mundo. Partidos de fútbol. Como sea. Yo aquí los discuto. Y pues. He estado jugando solo estos días. Si alguien quiere jugar conmigo. Solo mándenme la invitación a Maritoski. Así como ven el nombre del canal. A ver si estoy jugando con Mario Time. Pero porque tuve un problema con la beta. No sé por qué recargo. Tuve un problema con la beta. Y pues me tocó jugar en Mario Time. Pero la cuenta que voy a estar usando. Es la de Maritoski. Y pues. Agréganme para que juguemos. Y formemos un buen equipo. Y así podamos platicar entre nosotros. Acerca de los temas. Que el público quiere que platiquemos. Bueno. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les guste. Y pues. Les voy a dejar el resto del gameplay. Recuerden suscribirse. Y recomendárselo al resto de sus amigos. Para que se informen. Y pues. Te dan. Puedan divertirse. Aquí como hondureño. Recuerden. Suscríbanse a Maritoski. Gracias. 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 Gracias.